La forma en que entregaron millones de hectáreas para la explotación minera. Esta mina fue concesionada por Fox y si estamos viendo lo que sucedió en sentido estricto, no se debió entregar la concesión, porque ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme? Entonces, la fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos y nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones. Hemos entregado una sola concesión y en los gobiernos neoliberales 120 millones de hectáreas concesionadas para la minería.